¡Suscríbete al canal! Tiene paillete un poco opaco, que va a destacar, va a dar brillo, pero no tanto. Fíjate que tiene un montón de virtudes, como esta capa arriba. Porque por ahí decís, no, no quiero estar tan serio. Bueno, esta capa te va a dar ese movimiento tan sutil a la hora de caminar. Y con respecto al cabello largo, las madrinas sí o sí tienen que llevar el cabello recogido. Digo sí o sí porque estamos hablando de una noche de gala, una noche especial.